Bueno, ahora vamos a hacer el inciso C del ejercicio que quedaba pendiente, siempre con la misma palabra. Y pues con la condición que les venía mencionando. Los vocales deben estar juntas. Ok. Para resolver este ejercicio con esta condición, lo que vamos a hacer es una estrategia similar a la del inciso B. Vamos a darnos un ejemplo de algo que sí cumpla esto. Y pues lo que voy a hacer es simplemente copiar primero las consonantes en el orden en el que estamos. Y luego las vocales. Básicamente esta sería la palabra con todas las vocales juntas. Este ahí es impronunciable básicamente. Eh, pero la estrategia que vamos a seguir es una parecida a la anterior. Vamos a, vamos a agrupar las que tienen que ir juntas. Entonces aquí todas estas tienen que ir juntas, así que las vamos a considerar en un solo grupo. Y creo que alguien, no sé si creo que alguien está escribiendo y se mira en la, en nuestro, en la pantalla de todos. Así que por favor no lo hagan. Y disculpen. Pero creo que, creo que más o menos iba por la idea correcta, según lo que estaba viendo. Porque ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo, contar cuántos objetos tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y todo este grupo de vocales, siete. Entonces, vamos a ver. El número de permutaciones. Se da igual a siete factorial. Bueno, y aquí es donde empezamos a considerar las cosas. Aquí este tengo una sola S. Tengo dos C. Entonces iría dividido entre. Dos factorial. Tengo dos L. Entre dos factorial. Y solo tengo una E. Entonces, creo que aquí puso alguien en el comentario. Son seis vocales. ¿Me dibuqué en eso? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. No sé, creo que está bien. Es que el link no está contando cuántas vocales hay, sino cuál es la posición. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí la pregunta. Sí, o sea, lo que estamos contando aquí, este siete factorial es por el número de objetos que hay. Entonces, aquí estamos contando estas seis consonantes. Y este grupo C, este grupo de pie es el C, no va a decir el número de vocales. Porque esa era la duda. Entonces, ahora, esta es la forma de hacer las permutaciones de estos grupos, de estos siete objetos. Entonces, similarmente al anterior, lo que falta es que, bueno, si yo empiezo a reordenar las vocales aquí, obtengo valores diferentes. Entonces, a todas estas permutaciones de los objetos que tenemos ahí, tenemos que multiplicarlos por el número de arreglos que podemos hacer dentro de este grupo. Ahora, ese problema no es exactamente seis factorial. ¿Qué sucede? Vamos a hacer permutaciones dentro de este grupo. Y este grupo, sí es cierto que tiene seis objetos, pero no todos son diferentes. Es decir, que aquí adentro vamos a hacer otra permutación con repetición. Entonces, seis factoriales porque son seis. Aquí sí ya estamos dentro de la, dentro del grupo este. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos dentro del grupo de vocales. Y las repeticiones aquí adentro, pues, de la O, hay tres factorial. Y dos. Dos factorial de la I, correcto. Y de la A solamente hay una, entonces esa no va. Y pues listo, esta multiplicación vendría siendo el resultado de este ejercicio. Ven que parece interesante el hecho de que si juntamos todos estos, o las fracciones, los numeradores con los denominadores, en los tres ejercicios no tuvimos los mismos, el mismo denominador, por decirlo así. Aquí ya no, como esta es otra sesión, no puedo retroceder los anteriores, pero ustedes lo pueden, lo van a poder volver a ver. Entonces, ven que sí es interesante que los, en los tres ejercicios no tuvimos el mismo denominador, a pesar de que los grupos eran diferentes. Entonces, lo que se va cambiando es el numerador y es por la forma de hacer los conteos. Y eso es debido a las restricciones. Ok. Listo. Y lo último que quiero que veamos hoy es lo siguiente. Entonces, es algo que se llama Ver mutaciones Circulares. Esto es algo que probablemente planteado de una sola vez, no no representa algo como muy intuitivo, pero una vez, después de que uno ya lo ve por primera vez, dice, ah, no, sí, tiene bastante sentido. Y pues, la cuestión aquí es, nosotros hemos estado haciendo permutaciones siempre a lo largo de una línea recta, aunque no se los he dicho directamente. Siempre estamos ordenando en una fila o siguiendo algún orden, pero en una línea recta. Ahora bien, vamos a cambiar un poquito la geometría acá. Vamos a empezar a ordenar a lo largo de un círculo. Entonces, entonces, imagínense que tenemos cuatro objetos o personas o como pueden ser tanto personas en una mesa redonda. Objetos alrededor de un círculo, como ustedes lo quieran ver. Pero tenemos cuatro objetos. Tenemos el A, el B, el C y el D. Ok. Entonces, ven que aquí el orden básicamente está dado por la secuencia. O sea, aquí no hay un primero. Simplemente está dado por la secuencia. ¿Quién está después de quién? Entonces, aquí, si empezamos, por ejemplo, con el A, el orden vendría dado por A, B, C, D. Luego el A otra vez. Ahora, sucede que, ¿qué pasa si yo vengo y roto? De cierta manera, los, estas personas o estos objetos. Y ahora digo que aquí va a estar el D, y va a estar el A, y va a estar el B, y aquí el C. Pareciera, desde nuestra perspectiva, que el orden ha cambiado. Porque ahora empezaríamos en D, en teoría. Pero, como les dije antes, aquí el orden en una geometría circular no está dado tanto como de dónde empezamos. Porque cualquiera podemos empezar. De hecho, aquí podemos haber empezado por D. Aquí el orden viene dado por quién va después de quién. Sin importar de dónde empecemos. Y si nos fijamos, si yo vuelvo a empezar en A, voy a tener la misma secuencia. A, B, C, D, y luego A. La misma secuencia que tenía aquí. Ahora, ya estamos viendo entonces de que todos estos giros que vamos haciendo no me alteran el orden. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuántos giros voy a tener que hacer para regresar a lo, o para tener lo original? Es decir, ¿cuántos, cuántas de estas operaciones de giro podemos hacer en total? Y pues eso lo podemos hacer para este ejemplo a mano. Ahí está, no me salió el círculo, pero vamos a suponer que sí. Y si ya he hecho estos cuatro giros y si lo hago de nuevo, lo que obtengo es el original. O sea, ya estos dos. Estos dos son iguales. Entonces, en total, ¿cuántos, tengo cuántas configuraciones diferentes me generan el mismo orden? Ninguna, cuando arreglamos o ordenamos objetos alrededor de un círculo. Pues, resulta que todas estas cuatro configuraciones miran el mismo orden. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hago cuando varias cosas me representan lo mismo? Pues, lo que venimos aprendiendo de permutaciones con repetición es que cuando dos cosas o más de dos cosas nos generan lo mismo, pues las identificamos y entonces lo que hacemos es una división. Entonces, aquí, de hecho, yo puse un orden específico entre las cuatro letras. pero yo perfectamente puedo haber puesto C, A, B y D. O sea, puedo haber colocado cualquier orden aquí y siempre estas cuatro rotaciones me van a dar el mismo orden. Entonces, la cuestión está, bueno, prácticamente yo puedo tomar esto de aquí, ABCD, que es la forma en la que lo construí y todas estas están las que voy a escribir acá, ABC, CDAB y BCDA, todas representan el mismo orden en circular. Entonces, veamos que si yo lo represento linealmente son diferentes. Eso claro está. pero si yo lo represento como círculos, ya son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Bueno, ¿de cuántas maneras puedo ordenar estas cuatro letras considerando que son diferentes? Puedo ordenarlas de cuatro factorial formas. Ahora bien, ¿cuántas son, cuántas de las, ¿cuántos arreglos circulares, representados acá, representan lo mismo? Bueno, pues son cuatro. Entonces, cuatro factorial entre cuatro, no es difícil ver que esto es tres factorial. En general, si tenemos n objetos, ordenados, ordenados, voy a poner el círculo así, ordenados en un círculo, el número de permutaciones sería igual a n-1 factorial. Y eso lo pueden comprobar ustedes. Si ponen otra letra acá, ponemos una e, y hacen todas las rotaciones que tienen que realizarse para que queden todas iguales, van a darse cuenta que son cinco. Si ponen seis letras, van a tener que hacer seis rotaciones de esas. Y así, en general, para cualquier n. Ah, ok. La pregunta que hace Dani es la siguiente. Bueno, es la siguiente interesante. ¿Qué pasa si hubiesen letras repetidas? Entonces, eso, ahí tienen que hacer un análisis, juntar los dos análisis de permutaciones que hicimos hoy, de circulares y el de que tienen repetición. Entonces, yo les recomiendo para esto, revisar aquí en el libro, el ejercicio 1.17. El 1.17 trata exactamente de esa situación. Y pues hoy, por ya cuestiones de tiempo, no lo vamos a poder revisar. Pero sí, revísenlo porque la idea se sigue. Yo sé que leyéndolo ustedes pueden seguir esta idea de los dos análisis que hicimos hoy. Bueno, de los que hemos hecho hasta ayer y hoy. Si se fijan, por aquí creo que están introduciendo M1, M2 y M3 que corresponderían a la repetición de las 3M y F2 y F3 que corresponden a una repetición de ellos. Algo así creo que es. La verdad no lo he leído muy a detalle, pero me parece que así es. Entonces, lean este ejercicio y pueden darse una idea de cómo trabajar o cómo proceder en el caso en el que las repeticiones se den en un arreglo circular. Entonces, creo que por ahí vamos a quedarnos hoy. Y con todo lo que ya tenemos, creo que ya pueden ir atacando todos los ejercicios del primer grupo de ejercicios donde están la sección 1.1, al final de la sección 1.2, ahí están los ejercicios de la sección 1.1 y de la 1.2 y ya pueden trabajar todos los de ellos. Entonces, vamos a irlo dejando por ahí. Y bueno.